Música Estamos con el veterano de mil batallas, Amaury Ophirio Amaury, ha estado presente en los cinco campeonatos de los metros de Santiago Tú eres, vamos a decir, un amuleto de suerte para este equipo Háblanos sobre el valor que tiene para ti esta quinta corona Bueno, primeramente la gracias por la invitación Y me siento bastante contento, ya que fue mi quinta corona con los metros Es mi séptima corona en la Liga Nacional de Baroncesto de República Dominicana Y es un honor para mí ganar mi quinta corona con mi ciudad, con mi Santiago y la ciudad corazón Y la disfruto al cien por ciento Cuando todos pensaban que Amaury Pilión iba a decir adiós al baroncesto fuera de la cancha Amaury Pilión dio un buen partido defensivamente en el último partido de esta serie final Eso es así, gracias a Dios me siento bien, Dios me ha bendecido con salud Me siento bien físicamente y creo que voy a seguir trabajando y voy a seguir dando lo mejor de Amaury Pilión Vuelve el año que viene, el veterano con los metros Son yo adelante, vamos a seguir trabajando y vamos a demostrarles que queda mucho Amaury Pilión ¿A quién le dedica Amaury Pilión este campeonato? Este campeonato a mi familia, a mis hijos, a Jason, a Jaylen, a Nashla, a Francesca Mi familia, a los que más adoro en mi vida Y a Paola, la esposa de Victor Linn, también se lo dedico a ella ¿Qué ha sido lo más difícil en toda tu carrera en la Liga Nacional de Balenciano? Ha sido difícil salir de la ciudad de Santiago Cuando a ti te mandan para otro equipo que no es tu ciudad No es lo mismo, pero siempre me mantuve trabajando duro Me mandaron para la Romana y fui campeón Y me mandaron para San Francisco y también fui campeón Pero gracias a Dios te estoy aquí de nuevo Gracias Montro Gracias a ti Amor